Y la laguna a la otra, la del rodeo, esa ya está aumentando su capacidad. Todavía le falta un poquito para tener su capacidad. Afortunadamente, ahí no tenemos ningún problema. No, algunas casas inundadas en Cuateteco, pero pocas, unas 5 o 10. Ya fuimos con las familias y en lo que está nuestro canto les vamos a apoyar. Afortunadamente, porque actuamos rápido. Ya tuvimos la experiencia de hace un año y actuamos rápido. Tres albergues, la escuela secundaria en el mérito de las Américas, el bachillerato tecnológico agropecuario y la escuela primaria de Vicente Aguario. Pero ahorita, gracias a Dios, no hay ningún tipo de alarma. Estamos ahí al pendiente, monitoreando. De hecho, ahorita hay una reunión con los de Protección Civil a nivel estatal y Neacatán vino para dar un informe de todo lo que pasa. ¿Los caminos son? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, estamos con lobo y todo, pero tenemos maquinaria, tenemos una motoconformadora, dos recescaladoras y dos caminos de batalla.